No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Por eso, ven y míralo Venga y acaba con mi dolor Loco para ti, por favor Y ya conozco tu olor Por eso, muchas gracias, señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loca con tu amor Y ya entiendo tu valor Por eso, por eso No hay igual 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 No hay igual